Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy debido a que no tenemos manga de Boku no Hero Academia Les traigo un video de teorías Así es como estarán leyendo en el título del video Estaremos hablando de una teoría bastante conocida La cual es que All for One es el padre de Deku Lo sé esta teoría ya ha sido bastante mencionada Pero honestamente con cada capítulo que pasa he visto que esta probabilidad se hace mucho más grande Y en este video estaremos analizando todas las pruebas al respecto de esta situación Además de explicarles por qué creo que es muy probable que a final de cuentas se revele que All for One siempre fue el padre de Deku Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno como ya había mencionado la teoría de que All for One es el padre de Deku es una de las más mencionadas Aunque normalmente a manera de broma sin tomarla tan en serio Ya que si sería demasiado cliché que el villano más grande de todos fuera el padre del protagonista Aún así como sabemos actualmente en Boku no Hero Academia El padre de Deku es uno de los más grandes misterios que quedan por resolver Y es por eso que se me ocurrió traerles esta teoría Pero bueno ahora si vamos a platicar con respecto a las pruebas que tengo para apoyar esta teoría Y en primera instancia como había mencionado el padre de Deku es una de las teorías más importantes en Boku no Hero Academia Pero en este punto en el arco que All for One sea el padre de Deku Sería la única manera para que realmente el padre de Deku sea alguien relevante en la historia De otra manera si es que llega a aparecer no sé al final de todo a visitar a su familia Simplemente será un personaje desperdiciado Al contrario de si se da esta revelación sería uno de los capítulos más importantes de toda la historia Pero bueno ahora hablando respecto a los aspectos conocidos del padre de Deku En primera instancia su apariencia no ha sido revelada Y como sabemos por lógica Deku debe ser el resultado de los genes de su madre Inko con su padre De esta manera si nos vamos directamente a la apariencia sabemos que Deku es prácticamente una calca de su madre Por lo que podríamos decir que Deku heredó la mayoría de sus características físicas de ella Aunque hay una característica que Deku tiene y su madre no Y estas son las pecas en la cara Efectivamente estas pecas que tiene Deku muy cerca de los ojos son lo único que tal vez su padre le heredó Hablando genéticamente claro Y bueno curiosamente los momentos en los que All for One ha sido mostrado con rostro completo Sus ojos son parcialmente cubiertos Dando la posibilidad a que cerca de estos ojos pudiera tener algunas pecas Obviamente tal vez no sean idénticas a las de Deku pero si bastante parecidas De esta manera cuando finalmente se pueda ver el rostro completo de All for One Revelaría estas pecas que lo conectarían directamente con Deku Y es que como recordaremos en los capítulos más recientes del manga Justamente estamos a punto de que el rostro completo de All for One sea revelado Y la verdad es que de otra forma esta revelación no tendría ningún sentido Ya que si tal vez veríamos su rostro pero no importaría para nada Ahora imagínense si después de que All for One regenere su rostro Observamos estas pecas junto a sus ojos El mundo explotaría literalmente La verdad es que creo que si Horikoshi está haciendo tanto énfasis en esta revelación Muy probablemente esto podría ser verdad Pero bueno otra de las características conocidas acerca del padre de Deku Es que él posee un quirk de fuego Más específicamente lanzarlo por la boca Aunque también se menciona que tal vez tengas cierto control de él De cualquier manera también en capítulos más recientes All for One reveló que posee un quirk de fuego Obviamente tal vez no con la potencia de un héroe como Endeavor Pero lo posee De esta forma All for One sin ningún problema pudo haber engañado a Inko Y decirle que el quirk de fuego era su único quirk La verdad es que para mí esta resolución es bastante simple Y me sorprende muchísimo que también en capítulos más recientes Se nos haya mostrado ese quirk de fuego por parte de All for One Y bueno ahora continuando con las referencias Un comentario que me dejaron en un video Y la verdad me motivó a traer esta teoría Es que la máscara de All for One Hace una clarísima referencia a Dark Vader Así es el famosísimo villano de Star Wars Por lo que a pesar de que no hayan visto las películas Creo que todos conocemos la famosa frase de Luke yo soy tu padre Ahora imagínense lo mismo pero dicho por All for One La verdad es que sería una completa bestialidad De hecho me puse a pensar en las referencias y dije ¿Será que Deku tiene un maestro anciano y pequeño? Y efectivamente Gran Torino es Yoda Todo está conectado chicos All for One es el padre de Deku confirmado Pero bueno continuando con las pruebas y menciones También otro aspecto que me llamó mucho la atención Cuando me puse a pensar en las coincidencias o pruebas Es que el padre de Deku desapareció O supuestamente se fue al extranjero Cuando Deku era solo un niño Más o menos por la época en que All Might derrotó a All for One Así es casualmente el padre de Deku desapareció Por las mismas épocas que All for One fue encerrado Coincidencia no lo creo Otra de las pruebas que podríamos incluir Es que como sabemos el doctor atendió a Deku Y hasta el momento no se nos ha dado ninguna explicación lógica Del por qué sucedió esto Lo único que podemos decir es que fue simple coincidencia Pero honestamente no creo que Horikoshi haga las cosas de esta manera Y hay una razón por la que el doctor estaba atendiendo a Deku Y esto claramente es que era hijo de All for One Pero bueno ahora sí que ya mencioné todas estas pruebas Me gustaría que ustedes me dejen algunas otras pruebas que tengan O también alguna otra razón por la cual esto no podría ser posible Los estaré leyendo Y ahora sí vamos con la historia general Que yo creo que formaría parte de esta teoría Ya que en primera instancia todos me van a hacer la pregunta Entonces estás diciendo que All for One es el padre de Deku Y se enamoró de Inko teniendo así a su hijo Y bueno conociendo claramente a All for One Esto no podría ser posible Ya que a mi parecer si realmente All for One es padre de Deku No sería por motivos amorosos sino para lograr su objetivo Ya que sabemos que uno de los principales objetivos de All for One en el pasado Era obtener la vida eterna Esto a partir de experimentar con niños Para así encontrar un recipiente adecuado para su poder Como sabemos All for One en el pasado se dedicó a buscar niños con alto potencial Para así utilizarlos como recipiente De esta manera creo que otro de los métodos que All for One también habría utilizado Sería enamorar mujeres para tener hijos con ellas Y de esta manera obtener un hijo con un Quirk superior Que pudiera ser contenedor de su poder Ya que es bastante lógico que All for One haya pensado Que una de las pocas maneras que habría para encontrar un recipiente adecuado Sería alguien que tuviera sus propios genes Y estuviera directamente conectado con el Quirk de All for One Esto básicamente sería el mismo método que intentó utilizar Endeavor Para así obtener un hijo poderoso como Todoroki De hecho en este mismo arco Durante la batalla de All for One contra Endeavor Se hizo mención de que ambos eran bastante similares Y que habrían cometido prácticamente los mismos pecados De esta manera tal vez también el hecho de jugar con la genética Y así obtener el hijo perfecto Pero también habría sido uno de los métodos Que All for One utilizó para lograr su objetivo Pero bueno claramente una vez que All for One tomó esta determinación Para obtener al hijo perfecto Este lograría tomar diferentes identidades Con sus diferentes quirks para así engañar a las mujeres Esta misma sería la razón por la cual El doctor atendió al mismísimo Deku Pero obviamente después de saber que era un Quirkless All for One simplemente habría decidido abandonarlo Ya que Deku era inútil para sus planes Y también esa sería la razón por la cual All for One abandonó a su madre Claramente si esta teoría es verdad Lo más lógico es que Deku tenga una gran cantidad De medios hermanos regados por el mundo Obviamente si algunos si resultaron poderosos All for One los habría utilizado en sus experimentos Para encontrar al recipiente ideal Aunque como sabemos a final de cuentas Shigaraki fue el elegido Y si a pesar de que Deku fuera el hijo de All for One A este no le importaría Ya que su único objetivo era encontrar un recipiente Él no sentiría ni apego ni afecto Por Inko o por alguno de sus hijos Ya que solo los estaba utilizando Es por esa razón que es posible Que en un principio All for One No supiera que Deku realmente era su hijo Ya que tenía varios regados por ahí Y sobre todo porque Deku Habría sido uno de los experimentos fallidos Aunque eso si Sabiendo lo técnico y analítico que es All for One Posiblemente después de tener Algunos enfrentamientos con Deku O conocerlo mejor Se habrá dado cuenta que él era realmente su hijo Y por obvias razones Él no iba a revelarlo sin más Ya que sabemos que a All for One Le gusta guardar este tipo de secretos Para usarlos en el momento adecuado Aprovechando de esta manera La debilidad o distracción de su rival Es por eso que a pesar de que All for One Tal vez ya sepa la verdad Aún no lo ha mencionado De esta manera a mi parecer Esta revelación se haría En medio de la batalla contra All for One Ya sea que por alguna razón Deku logre llegar a donde se encuentra El cuerpo anterior de All for One O también podría darse directamente En la batalla contra Shigaraki Ya que sabemos que de cierta forma All for One también está dominando ese cuerpo Por lo que Por lo que desde mi perspectiva Imagino que cuando All for One Este en desventaja O se sienta acorralado por Deku Revelaría esto tal vez Diciéndole que jugó con su madre Y lo abandonó cuando era niño Por ser un inútil Haciendo directamente Que Deku pierda la concentración Y así tomar ventaja en la batalla Honestamente esto me parecería Realmente excepcional Y sería un giro brutal en la historia Pero bueno básicamente Con esto termino mi teoría Me encantaría que me digan Su opinión en los comentarios Creen que realmente All for One podría ser El padre de Deku Los estaré leyendo Pero bueno antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias Al Estadal Moral Cojo Gamers Emanuel Castro Luis Macosta Alex Gamer Armo Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales J. Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora sí Sin nada más por añadir Adiós Gracias Gracias Gracias